18 de julio del 2013, 12.45 hora de México, 19.45 hora de Mont-Saint-Michel, en Francia. Estamos en una granja de cría de caballos, ubicada alrededor de 45 kilómetros de Mont-Saint-Michel, que es donde estaremos el día de mañana. Nos vamos a pernotar aquí tres noches, en esta maravillosa granja, cuyo granero ha sido habilitado para hospedar hasta 12 personas, cosa que nos vamos a utilizar, pues somos 11. Tiene unas facilidades impresionantes, una bellísima casa del siglo XVIII, 1700 y cacho, modernizada, reconstruida, pero 1700 y cacho. Tiene enormes jardines. Por el lado de acá hay borregos, cría de borregos. Se ven algunos pastando. Es una casa con todas las comodidades. Por aquí vamos a entrar a lo más importante, que es la cocina. Y lo más interesante es que se renta en 150 euros la noche, que dividido entre 12, da algo así como 10 euros por persona, lo cual es un regalo. ¿No es cierto, Alejandro? La cocina, con todas las comodidades. Veamos ahora la estancia. Ve nada más qué chulada la estancia. Enorme, para jugar aquí tenis. Vean la cocina, vean los muebles. Uno de los baños. Todo tipo de comodidades. Tiene dos baños, cuarto de blancos, vistas por donde quieran, al campo, maravilloso. Vean este mueble. Toda la losa necesaria. En la cocina está habilitada con todo. La sala de cuero. La chimerea preciosa. Gigi Té de Volip Duval. Escalera. Tiene tres niveles. Todo esto por 150 euros. Ideas muy interesantes para nosotros. En este circuito de turismo alternativo. ¡Ja, ja! Este es el pasillo de arriba. El baño de arriba. Completísimo, como se verá. Una de las recámaras. Grandísima. Meto el pasillo. Otra de las recámaras. Su cama matrimonial. Vease la iluminación. Cuarto para bebé. Que está abajo de la escalera. Una pequeña televisión. Un pequeño sofá. Si es necesario que alguien más duerma acá. Ahorita subimos por esta escalera. Que va al tercer nivel. Este es el segundo nivel. Tercer de cámara. El segundo nivel. Las ventanas. Las ventanas.